Por tu amor Yo no voy a llorar Ni amargarme la vida Si tu amor Fue una página más Que arranqué sin sentirla Tu serás En mi tiempo total Unas noches perdidas No me dejas dolor No me dejas temor Mucho menos heridas Nuestro adiós El de número cien Que yo doy en la vida Ya verás Si me van a preocupar De impedirme de ti Tu serás Tu serás Solamente ese amor Amor entre comillas Porque vas a ocupar Un oscuro lugar En mi olvido total Nuestro adiós El de número cien Que yo doy en la vida Ya verás Ya verás Y me olvidó El de número cien Un oto cien Nuestro adiós ¡Atat니까lo! Gracias por ver el video.